pero bueno chicos, ahí está oigan, y vámonos ahora con otro pleitazo, ahí este pleitazo está re bueno, porque resulta que este, como se llama pues ya ven, que la vidente Vieira, que le mando un beso que ya está en Nueva York este, pues la verdad es que es una vidente que le va muy bien en redes este, muy, tiene bastantes fans tiene como dos millones de fans, bueno está muy fuerte esta mujer resulta que ella hizo un video porque me lo mandaron en donde sale hablando de la demanda del patitas de molcajete, con hacia Ana Bárbara, no, más bien de Ana Bárbara hacia el patitas de molcajete, porque se metió con los hijos menores de edad al momento de estarlos acosando para pedir esa entrevista, para o sea, como que a un menor de edad no lo puedes hacer ¿no? entonces de repente, ella sacó su video, ¿no? los videos que ella saca son para hablar de casos de gente del medio público, de gente, este de conductores, periodistas, actores actrices, cantantes, de todo, hasta incluso de la política es una mujer muy, este, capacitada que habla, pues, de todo porque sabe mucho entonces ya, pues ya está embarrado, salí yo porque de repente pues yo aquí pasé la nota en donde ella aseguraba que el patitas, este la salama, a la santería, ¿no? que al final día es una religión y que Vieira en ningún momento lo dijo ni burlándose, ni diciendo que es algo malo, no más como que lo echó como comentario, o sea, como cuando dicen que Yuri es cristiana, como cuando dicen que Karime Lozano se acercó al catolicismo, meramente así fue pero este señor, al parecer, lo tomó mal, porque hizo un video donde le contestó a la vidente Vieira, y por lo, y no, yo no la verdad, yo ni siquiera he visto el video, pero por lo que vi, Vieira dice que le dijo que estaba enferma que le dijo que estaba enferma, no hombre, nunca lo hubiera dicho eso, porque Vieira le contesta al patitas, ay, no, no, no tan fuerte que dio público dijo que estaba en el closet luego, ahí salía hasta embarrado yo porque le mostró el video mostró hasta el video, Vieira el video que hice cuando entrevisté a esa chica trans, a la cual Gustavo Adolfo Infante estaba conquistando, ¿se acuerdan que Gustavo en la pandemia esta chica me buscó Iris, y saqué el video de la entrevista, donde esta niña me manda pasamos las conversaciones y todo donde, este, el patitas la estaba chuleando invitándola de viaje, invitándola a cenar siendo un señor casado, y eso fue en la pandemia, o sea, el señor estaba casado entonces Vieira sacó eso le dijo que estaba en el closet, ya hasta que creen que hasta le iba a poner ahí al, 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 pues que le iba a hacer macumba, Gustavo y no sé qué más miren, vamos a ver cómo le contesta a Vieira al momento que, el patitas le dice que estaba enferma, vamos a ver soy enferma la enferma esa, dijiste te expresaste de esa manera mi persona la enferma esta que no sabe ni qué panty se pone qué calzones se ponen en Estados Unidos se dice panty porque no todos somos mexicanos ok para comenzar no eres doctor ese mensaje ese mensaje que dijiste ese comentario tienes pruebas que estoy enferma la tienes eres doctor es un comentario horrible es un comentario desdiscriminación para nadie a nadie le he mentido porque desde el día uno me he mostrado humilde y la persona que soy mi pueblo mi público siempre le he dicho discúlpeme porque hasta me da pena con mi público no lloro por por esta basura desde el día uno le he demostrado a mi público de la mujer que soy y si he estado enferma si estoy cuando estuve el COVID lo dije cuando también dije que estoy pasando por la menopausia no es enfermedad disque un hombre disque un hombre porque no eres un hombre completo eres un hombre que estás en el closet todavía que yo viera no te saqué todos los trapos al sol y aquí tengo las pruebas ¿cuál es tu dolor Gustavo? ¿por qué no le dices a tu público que tu dolor más grande y el odio que siente con Michelle Rubalcaba es porque te gustaba una mujer trans y no se te dio que tu matrimonio tu mujer se iba a divorciar de ti ¿por qué no le dices al público? ¿por qué no le dices a la tele? que Diera Virente se quedó chiquita para sacarte tus trapitos al sol mi corazón porque en el video no dije lo que tú eres le invito a todos ustedes que vayan al canal de Michelle Rubalcaba el Michi y vean la entrevista lo que él tiene en ese video que Gustavo Adolfo le gustaba esa persona que era transgénero que es trans la cual mi respeto para las personas que son transgénero para lesbiana para la vis la LGTB como dicen en México yo soy de todos no te permito que pongas el nombre discrimine a las mujeres porque no estoy enferma puedo hacerte un caso ¿sabes? te lo puedo hacer puedo hacerte un caso se te puede sumar una de tantas demandas que tiene no lo voy a hacer porque no vas a tener con qué pagarme no voy a ir a las leyes a las leyes del mundo no de aquí no me voy con esto no te voy a meter en mi prenda porque no vale la pena en mi prenda van las personas importantes no eres importante para meterte en mi prenda en mi cardero pero me voy con esto la 21 división el vudú dominicano no es amenaza es una advertencia para que aprendas a respetar desde hoy a las mujeres y pusiste el nombre de la esposa de Ana Bárbara por el piso ¿verdad? pero no te preocupe no te preocupe que de eso se va a encargar el abogado que está en el caso de la señora Ana Bárbara ya basta ¿quién diablos te cree que eres? muchas veces compra ¿verdad? a las personas o parte de la justicia ¿no? la compras bien dijo Héctor Soberón no me hago la prueba del ADN en mi país por la corrupción porque le pagan dos o tres dólares y puede ser que la prueba se ponga a favor de la disque madre de mi hijo la hago en Estados Unidos el día que yo te vaya a hacer una demanda Gustavo no te la hago en México te la hago aquí y hago que te traigan aquí ¿oíste? pues mucha fanfare aplauso a la señora vidente Viera que le dijo sus verdades al señor es bueno al patito como le dicen por ahí fíjense pues sí ni modo Viera no es una mujer que se deja Viera no es una mujer que tiene que agachar la cabeza ante un pues para ella como lo dice ante un don nadie porque como dice pues ni siquiera tendría para pagarme si lo demando ¿no? entonces y pues bueno aproveché yo el golazo y que me echó gracias que no tengo el gusto de conocerla personalmente pero bueno pues muchas gracias viene por expresarte tan bonito de mí y el tema pues sí ahí está el video y efectivamente este video ahí está en mi canal en donde Isis me buscó para enseñarme unas conversaciones con el señor Infante en donde Gustavo salía pues chuleándola invitándola de viaje invitándola a comer cuando pues aquí el tema que sea trans es lo de menos creo yo ¿no? nada más es que pues el tema es que el señor pues está casado ¿cómo se pone a hacer esas cosas? ah pero pues si el marido de Ana Bárbara anduviera además ahí fuera el primero en andar el esposo de Ana Bárbara chatea con otras mujeres cuando el señor hace lo mismo entonces pues mutuo muy bien vidente que bueno ahí vean el programa para que lo vean por favor que bueno la verdad es que no te quedes callada mi reina todo el público está aquí apoyándote estoy leyendo este muchos comentarios apoyándote a tu favor y pues no de y al que no están apoyando pues es al otro porque como que no lo quieren mucho por lo visto bueno pues ahí está muy bien por esa mujer dice Almaluz Aviñón Toledo este dice por acá que bueno no te quedes callada dice por acá muy bien que bueno en su cara del patitas no hombre se lo están acabando pues todo muy bien mi querida vidente Vieira te mando un beso y no te dejes mi reina no te dejes Gracias por ver el video.